¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Buscaste, lo intentaste en cada relanzamiento, faltó poco, no se pudo. Agustín Martínez, felicitaciones, otro podio. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que intentamos los dos relanzamientos y no pudimos. Después veíamos que nos acercábamos 3, 4 décimas por vuelta y no he tenido para más. Después aceleró una, mostró que tenía un poco de resto, así que nada, nos quedamos conformes ahí con esa posición. Puso las cosas en orden allí en la iglesia. Sí, me venía emocionando cada vez que me venía, pero nada, contento por la presión. ¿Cómo estás para la Copa? Bien, ojalá, era bueno tener 8 puntitos más, pero nada, ¿qué va a ser? Ahí está el testimonio de Agustín Martínez.